A causa de las lluvias que caen en el departamento del Chocó, en la comunidad del 20 sigue habiendo deslizamientos que afectan las vidas causando en sí por parte de los contratistas y autoridades el cierre para prevenir hechos como lo ocurrió el día martes donde un operario resultó herido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aún continúan las lluvias en el departamento y operarios de la empresa contratista del mejoramiento de la vía Quibdó Medellín continúan trabajando para habilitar la movilidad. Sin embargo, la tierra sigue cediendo desde la montaña en el sector El 20 en el Carmen de Atrato. Por ahora se desconoce para cuando se habilite el tránsito. Yorvis Trauseo, CNS Noticias. Yorvis Trauseo, CNS Noticias.